¿No va? ¿Yo? ¿Ese? ¿Ese no va a llorar? Porque el agua no esta así La va... Un jabón Pero el traje tiene un buen pego O cantules Hay que quitarle el estilito a la tía Jennifer. La tía es la cara, ¿sí? La tía es la cara, ¿sí? La tía es la cara, ¿sí? Dile que buena es esa, que yo nunca he visto que es esa. Ay, 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 ay. Ya lo puedes apoyar. Sí, pero yo soy uno valiente, ¿sí? ¿Por qué está caliente? Nada que ver. No, es que hay que quedar muy incómodos. No, y que si uno lo mete aquí, él queda muy sentado. Ah, ¿qué? No, como se agarra. Mejor se deja lo así. Es una ranita. Es una granita. Es una granita, madre, es una granita supervivencia. Es una granita supervivencia, madre. Es una granita supervivencia. Que mañana va a parar el med... Ah, mañana no se baña. Es una granita supervivencia. Que mañana se le pone la dejejejeje. Me parece que una granita platanera. Y ahora se le pone la dejejejejeje. Ay, qué bonito, que lo le va a llorar, Dios mío. ¿Para una botiquita? ¿Para qué se lo saca? ¿Te lo he bañado? ¿Para una botiquita? Ya, pues ya ¿Usted no guarda? ¿Ustedes miedo? Bebel, está haciendo más fuerza que uno Ya te bañé a ti, bañé a ti, bañé a ti, bañé a ti Y ahí están las tres Sí, yo no sé, vos Ahorita ellos no son tan inquietos Después sí se ponen más inquietos Que no se ve que tú ¡Qué güey! ¡No, de hecho! Después cuando le toque carne Que ya el agua se le vaya poniendo más Más frita Más frita, sí, va añorando Bueno, papá ¡Ay, mira! ¡Hola, Rebe! ¡Así que es! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Sebastián? Usted ven acá Se puede engordar rápido cuando les hace hipo así Ya, pues Vamos a sacarlo Paño Todavía como si tiene un nudo Sí, por ahí tenía un nudo Tú sabes que Voy a hacerse Es uno que salió en un bebé chávez de la televisión Que le regalaron a la mamá Y es como un babel España Entonces te lo pones como un babel Lo tienes aquí Y la mica Ajá Amarrado ella aquí en el cuello Cuando lo pones así Que lo arropas Entonces te saca tú Cierre mágico aquí Y ya lo ¿Ves? Porque aquí necesitas otra persona Porque te trae el paño También con el babel ¡Muchale! Me taparon toro Ay, Dios mío Me escondieron